El carro quedó full, full tuneado, 100% tuneado, quedó, miren este carro Venga, venga, por aquí, por aquí, venga, aquí ¿Ven a ser el... detenido? ¿Era una redada? No puede ser Buen día, estamos en otro video y esta vez estamos de nuevo con GTA V Online Y estamos con este carro, mi nuevo carro, que me lo gané en la ruleta del casino O sea que básicamente me salió gratis y cuesta casi 3 millones de dólares Si no han visto el video se los dejaré en la descripción Ahí muestro como me lo gané, la reacción que pegué porque lo grabé Que fue muy buena, o sea, no me lo esperaba para nada Y además en ese video también le hago, se puede decir que como el 70% de las modificaciones totales a este auto De lo mejor le coloco Y este video es para colocarle todas las modificaciones Básicamente dejarlo totalmente tuneado, 100% tuneado Así está, está muy bonito como está, me encanta Pero vamos a acabarlo de tunear Falta blindaje, suspensión creo Y unas cositas más, llantas blindadas Así que iremos a aquí Tenía que rasparlo, tenía que joder de alguna forma Estaba tan bonito Creo que sería bueno correr hasta el lugar rápido con el carro Para que miren como está Y como estará después de esto De las mejoras Obviamente no cambiará mucho porque ya tiene el mejor motor Y tiene turbo Y ya saben Uff Si, si, dar curvas a esta velocidad no es tan bueno No es tan efectivo Voy a pegarlas aquí Y freno aquí Ok, el carro como está va ultra rápido Va muy bien Pero todavía puede mejorar Y en este lugar no acabaremos No, no, no En serio En serio Que probabilidad hay de encontrarse con otro jugador Habiendo tan pocos jugadores Para customizar el carro En serio O sea Ese es mi carro Este es mi carro Un Benefactor Krieger Super Es un gran carro Lo reparamos un poquito Ok Miremos que nos falta Nos falta el blindaje Al 100% Que cuesta 50 mil dólares Tenemos 273 mil dólares Para gastarle al carro Para gastarle al carro Venga 50 mil dólares en blindaje Quedó full Ya tenemos freno Ya tenemos freno Los mejores Tenemos el mejor motor Tenemos el escape Explosivos Me da pena colocar explosivos A mi carro En serio No quiero Cofre Tenemos el más caro Claxon No me voy a colocar claxon Luces Tenemos las mejores luces Pintura Lo quiero original Como lo dije En el anterior video La placa También tengo la mejor Bueno La que me gusta más Ok Los faldones Fueron un debate Pero mira Por colocarle todo Le colocaremos faldones Porque si Además tan mal No queda Después se los quito Ya hago Escribe en los comentarios Si le coloco los faldones O sea se los dejo los faldones O se los quito Así que escriban Porque sinceramente No sé cómo se mira mejor El alerón tenemos El que más nos gustó Porque los demás Son exageradísimos Y feos No me gustan Como que muy grandes La transmisión La transmisión Me faltaba La super transmisión Cuesta 50 mil dólares No hay problema La compramos Turbo Ya estaba comprado Ok Vamos con las ruedas Vamos con los Neumáticos Antibalas Son 25 mil dólares Venga los compramos Son indispensables Son ultra necesarios Ventanillas Son las mejores Ah ok Nos faltan las ruedas Creo Que le salga humo Saben como Es un humo de neumático Humo café Ok Aquí será humo naranja 15 mil dólares Por pinche humo En serio Ok El auto quedó Con todo lo mejor O sea Todo 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 lo mejor Blindaje Motor Suspensión Nitro Ventanillas Ruedas Salerón Todo Todo Quedó El carro quedó Full Full tuneado 100% tuneado Quedó Miren este carro Oh Que maldito carro Quedó Quedó hermoso El carro En serio Me encanta como quedó el carro Lo sacamos Oh Uf Uf Se siente un cambio Como que no se Siente como que Más rápido No sé Uf Uf Como corre el maldito carro Ok Le daremos unas probaditas Y Después nos iremos A las montañas Si Iré a las montañas A dar vueltas A destruir el carro Básicamente Obviamente no lo reventaré Porque con ese blindaje Para reventarlo por caídas Nunca me ha pasado eso Así que va a ser Ultra difícil Pero lo haremos rodar Lo intentaremos destrozar Básicamente Como corre Es impresionante O sea el carro Obviamente es un carro De casi 3 millones de dólares Tiene que ser bueno Porque por ese precio Espero no chocarme Espero no chocarme Ok ok Aquí 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 Uf 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 Me choqué ya Es que ya imposible O sea Iba como por siempre Por arriba del suelo Y no tenía tracción Si no tienes tracción No puedes el carro Direccionarlo Corre Ahora iremos por las montañas A dar vueltas Básicamente A darle muy duro al carro Con caídas Con vueltas Es que mira Aquí se compara Con los demás carros Lo rápido que va este carro Por cierto En modificaciones Están atacando mi negocio ¿Qué está pasando? Esto nunca me ha pasado Ningún negocio Ok Interrumpimos rápidamente El carro Y la destruida En las montañas Rápidamente Para mostrar un pequeño clip De cómo se defiende Mi negocio Maldita sea Me pilló desprevenido ¿Cuál negocio es De todos los dos? ¿Cuál negocio es? Es mi negocio Más importante Es mi negocio Más importante O sea Es el de Merca Azul Es el negocio Que está 100% mejorado Nunca me lo habían atacado Nunca ¿Qué pasa Imbéciles aquí? Ok 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 ¿Tienen helicóptero? What the fuck ¿Cómo tienen helicóptero En una maldita banda? Creo que no tengo bazooka ¿No? Tengo esto A ver si le pego uno Obviamente no le pegaré Porque o sea No le di ninguno Maldita sea Sacamos la pesada Y venga Ok Voy a dejar Hacer el Detenido ¿Era una redada? No puede ser No Por ponerme a joder Pensé que No era la policía Era una redada Pensé que eran enemigos Oh Por ponerme a joder Te doy a darle Dar pinche lanzar granadas A un helicóptero Por joder Porque pensé que Iba a revivir Ah Algo pasa No No ¿Qué pasó con mi negocio? ¿Qué pasó? Ok Sigue ahí Pero alguna mejora Seguro me quitaron Alguna mejora Seguro me quitaron Es que por ponerme a joder O sea Me hubiera sacado De un principio Mi franco Mi pinche montada Mi Tenía que hacer Una estupidez ahí ¿Qué pasó ahorita? No No mierda Mira No sé qué me quitaron Si no me quitaron mis mejoras Los suministros los recupero Eso no me interesa 70 mil dólares para mí No son mucho O sea Son muy poco Pero lo que me jode Es que tengo que hacer una misión Ok Quizá eso lo hago En un próximo video Para mostrar Lo que nunca me ha pasado a mí Y es que me Agarren un negocio Una redada Claro yo dije en el video Como unos delincuentes Y en un helicóptero Y no Es que era una redada Es que es Ok 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 Iremos a las montañas por aquí Y le daremos al carro Como lo dije Ya me encaradé los negocios En los videos de negocios Venga Vamos rápido por aquí Venga Llegamos a las montañas Aquí llega lo bueno Subiremos estas Venga venga Y tiraremos el carro Básicamente Nos tiraremos con el carro Venga Primer salto No va a caer bien No me lo puedo creer Que caí bien Primer intento Fail No importa Este carro va por donde sea Joder Sube lo que sea Saltaremos por aquí Uff Venga 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 No Venga Ok ok Solo hubo uno Hubo un choque duro Pero el carro es muy duro Ok ok Eso no es todo Ni de chiste será todo Venga por aquí para abajo Joder Venga 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 No puedo caer bien No puedo caer bien Es que soy un fail Es que soy un fail Es que no puedo creerlo ni yo mismo Venga Vamos lo mismo Joder Rápidamente Venga Vamos Por aquí pues ahorita Venga 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 Oh El carro no hace nada Venga ya Vamos con el último choque Porque el carro es ultra duro Venga ahí Venga ahí Oh Oh el carro blindado es durísimo El otro carro lo Joder Venga Venga Por aquí Por aquí Venga aquí Oh Y es sólido O sea Así que eso ni se movió Pero el carro O sea Se partió los vidrios Aunque los ¿Qué? Los vidrios de los lados No se ha roto ni uno Después de lo que hemos caído Wow Venga Voy a darme Contra esto aquí Será lo último Venga Vamos ahí Venga 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 Espero verlo Espero verlo Ok El carro sigue Se sigue moviendo La llanta Sigue bien Tremendo choque Creo que en serio No le puedo hacer más ya O sea Ok Así que espero que este video Les haya gustado muchísimo Como modifique el carro Como lo estrellé Como pasó con mi laboratorio Hace un video muy random Y para despedir rápido Mientras me despido Y antes de decir chao Pegaré un choque De cara Chao Claro que he hecho mierda Pero si he funcionado muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!